Hola chicos, hoy vamos a continuar la lectura del libro Viaje a la Bandera. No me mandó nadie, soy Enzo, señor Belgrano, y esta no es una bandera, es mi camiseta. Tiene los dos colores que yo pedí, debes dármela. Pero, señor Belgrano, ¿cómo va a poner una camiseta en lugar de una bandera? ¿Lo pueden retar? No creo, porque aquí mando yo, y yo mando que me des ese paño con los colores azul celeste y blanco que traes puesto. Que como esos colores, debemos estar unidos para conseguir nuestra libertad. Enzo se saca la camiseta y la entrega. No va a seguir discutiendo con Belgrano. Belgrano monta su caballo, lleva la prenda hasta el mástil e indica que la hicen. A Enzo le tiemblan las piernas, le late fuerte el corazón. Menos mal que viajó en el tiempo, si no, a lo mejor se suspendía la jura por falta de bandera. Pero entonces, en el futuro, la bandera no tendrá dos o tres partes. Será toda rayada como una camiseta. Justo cuando está por empezar la ceremonia, se oye un... ¡Miau! Y todos los caballos se paran en dos patas. ¿Qué hace acá mi gata? Se pregunta sorprendido Enzo. Mushi está haciendo lo que más le gusta hacer a todos los gatos. Está persiguiendo un ratón, pero en 1812. Para evitar más líos, Enzo corre detrás de su mascota, la sujeta y le hace upar.